Comienza la cuenta tras definitiva para la construcción de la séptima fase del Cerro del Moro. Ayuntamiento y Junta de Andalucía se han reunido este lunes para avanzar en los proyectos de vivienda pendientes entre los que destacaba este proyecto. Una prioridad para ambas administraciones que ha quedado de manifiesto en este encuentro bilateral. Justo antes de entrar en la reunión y a preguntas de los periodistas, la consejera de Fomento y Vivienda ha adelantado la propuesta que traía para avanzar en este proyecto. Vamos a pedir al ayuntamiento la licencia de obra y ese proyecto de reparcelación de la séptima fase de la barriada del Cerro del Moro. Según los planes de la Junta la intención es acortar al máximo los tiempos y no demorar los plazos más allá de las exigencias legales. Una cuestión por la que confían en que dado que las 67 nuevas viviendas deben estar concluidas antes de junio de 2016 atendiendo a los requerimientos del plan Ecovivienda y las ayudas europeas en menos de un año se iniciarán las obras de la nueva promoción. Porque creo que es algo importante 67 viviendas, algo más de 7 millones de euros porque son 7 millones de euros más 3 millones que también se invierten, un total de 10 millones de euros y creo que Cádiz lo necesita y creo que hoy pues vamos a intentar avanzar en este proyecto necesario, urgente y yo creo que ya era una reclamación histórica. El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha mostrado su satisfacción por este avance en materia de vivienda que ha insistido en reconocer como uno de sus mayores compromisos y prioridades de gobierno junto al empleo. El primer edil ha reiterado además su intención de seguir exigiendo de todas las administraciones, lo que requiere la ciudad pero siempre con voluntad de entendimiento y acuerdo. Ya saben que yo lo he hecho muchas veces, lo voy a seguir diciendo, soy partidario del diálogo, soy partidario de llegar luego a un encuentro y eso es lo que estamos haciendo y desde luego claro que voy a reclamar por supuesto, pero creo que hay una mejor manera de reclamar que es reclamar desde el diálogo. Al margen de la séptima fase del Cerro del Capaz.